Cuando salgas de jugar Minecraft Ya, salí Mi cueva ¿Qué tal es de jugar Minecraft, no? Sí Ahora vamos a hacer unos gameplays Y no, ni, no, ni, no, ni, no Tres, dos, uno Mechero, mechero Tengo mechero solamente ¿Tienes algo para pegar? Hombre Bueno, bueno, bueno A ver, yo tengo fada, ¿dónde estás? Muriendo ¡Uh, no! ¿Te mató? No, lo mataste Bueno, bueno, bueno Voy al medio, voy al medio Chepo, chepo, chepo Marco Botitas Comida Buen día, mantito, por ahí Que tengas Eh, no, no he contado de mantito Vamos a la Repito Vamos a la Repito Ten, 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 ten Qué veras, sí, Juan Qué veras Cositas Un petito Y pantaloncitos Y viene, viene, viene Ahí, sí Yo lo vi Dale, vamos a ver Ahí está expandido Dale Dale, Toma Buen día Bueno, bueno, bueno ya me tiendes Todo LA Toma 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 nomás y del macho por dios que rápida la partida si la de más bien ahora apoya el piscic como que el pato para la última manera de este hecho a todos el programa si hubo ojo de la caña tengo el que yo lo vi no no, 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 no es... ¿Tienes algo de Iron? Tienes algo de Iron? Tienes algo de Iron Tengo esto de Iron Ah, bueno No tengo otra cosa de Iron, hijo Ya viene la deathmatch ¿Tienes una de las mejores spa que esta? ¿Piedrita? Por lo menos... No... ¿Te lo dejo activo o no? Ah, si tengo fuego de piedra, ok Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¿Se fue? Que bueno, lo van a matar A ver, deja que se vaya Tirolino, lo tito, toti ¿A que hay de rectear o como va esto? ¡Ay! El vato me pega a mi ¿Que tiene espada de Iron o de piedras? Es piedra, ¿no? ¿Te estás quemando? ¿Muere? No, no, no me muero Pero si me quemo ¿Tú crees que nos la haces o no? Mmm... No creo Bueno, dudo mucho que nos la hagan No Ahí se muere ya A ver, dale caña Eh... Deja mi equipo un poquito El equipo es aquí, eso es aquí Y... Vale, dale ¿Tienes espada de piedra? Sí Dale, dale, come espada de piedra Sí Espérame, pero... Sí, sí, es de piedra Dale, dale Ca-ñi-ta-co-pañero No No ¿En serio? ¿Y por qué te quemaste tú solo? ¿En serio? ¿Por qué te quemaste tú solo, hijo? Es que con este país es otra vez cuando me quemo, niño Ay, compañero, se me quemó solito Es que no veo cuando me quemo, men O sea, tengo que estar atento más al sonido que a la visión Dale, chinos Pero cuando me quemo, tengo el fuego que no se mueva Pues... Y el fuego aparte Y el fuego aparte de que no se mueve, está muy pequeño Ya no se ve en la pantalla Ya sí lo he visto Por eso varias veces voy a lo yolo así y cuando me quemo, nada más escucha, cha, ¿yo qué? ¿qué? ¿qué pasó? ¿se quemó yo?